Nunca me imaginé que Iguazú pudiera llegar a tener un aeropuerto de esa magnitud. La verdad que es un cambio total, tenemos un buen estacionamiento que antes no teníamos. La primera vez que vine era algo muy chiquito y ahora me sorprendió. Vine hace dos meses y está todo cambiado, está hermoso. En estos últimos años que ha crecido muchísimo el turismo, con la cantidad de gente que teníamos anteriormente, el edificio era chico, hoy en día quedó muy grande, muy lindo. Se nota el movimiento, se notan los servicios, se nota la satisfacción de la gente al arribar también. El edificio nuevo es, la verdad es otra cosa, espectacular está. Hay mucho más vuelos. Con los vuelos a Europa que empezaron acá, debería haber sí o sí, tenía que hacer un cambio. Moderno, como todos los aeropuertos que se están remodelando en Argentina. Iguazú se merecía un aeropuerto internacional de estas índoles. Tres años, era una simple casita y hoy por hoy ya es un aeropuerto como tiene que ser.